Si yo tengo un sistema de ecuaciones se define la matriz de coeficientes como la matriz formada por los coeficientes de las incógnitas y la matriz ampliada, que éste la he puesto así como le diera la gana, la matriz con además los coeficientes, los términos independientes este ejemplo que tenemos aquí sería x más 2y más z más t igual a 1 x más y menos z más t igual a 3 y 2x más 3y más 2t igual a 0 entonces la matriz de coeficientes serían los coeficientes serían 1, 1, 2 2, 1, 3 1 menos 1, 0 1, 1, 2 ¿Vale? Esa sería, no, he puesto aquí la matriz de coeficientes y he escrito la ampliada, ya es la costumbre Entonces te pone el teorema de Ruchef-Frobenius que sirve para saber como un sistema el número de soluciones que tiene si tiene solución, no tiene solución Y te dice el teorema este Si el rango de A es igual al rango de la matriz ampliada es un sistema compatible O sea que tiene solución Pero si el rango de A es distinto del rango de la matriz ampliada no tiene solución Se dice que es incompatible Vamos a ver Lo que hay que hacer es gausificar la matriz ampliada ¿Vale? Vamos a utilizar Yo la voy a poner aquí a ver si me cabe Y cuando lleguemos al final veremos a ver los rangos Pero los rangos una vez que está gausificada es muy fácil Entonces aquí la primera fila la dejo igual y aquí tendré que hacer F2 menos F1 Y aquí F3 menos 2F1 Pues venga La primera la dejo igual Y que sería esta menos esta 0 Esta menos esta menos 1 Esta menos esta menos 2 Y esta menos esta 0 Y esta menos esta 2 Repasamos A ver Sí Sí, sí, sí Vale Ahora esta menos 2 veces esta 3 menos 2 por 2 menos 1 ¿Qué? ¿Hace alguna fila c? Sí No, pero yo no busco nada Yo la gausifico Y ya está Yo cuando voy a ligar Yo no busco nada Yo voy a pasármelo bien Si sale algo Pues sale Y no, pues nada No lo hemos pasado bien Hemos hecho Esta menos 2 veces esta Esta menos 2 veces esta Esta menos 2 veces esta ¿Vale? Y ahora sigo gausificando Y me queda Gausificar Es acergao Y ya Que me lo he inventado ya el verbo Gausificar Acergao Y ya acergao Pues ir restando Para que quede La escalerita Por debajo de cero ¿No? ¿Que debajo de la diagonal es acer? Sí ¿Para ser rango? Sí, como para ser rango Yo se lo llamo Gausificar una matriz Hace que por debajo La escalerita sea cero Y aquí Me queda algo muy bonito Porque me queda Cero menos cero 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 Y menos 2 menos 2 Menos 4 ¿Y ahora qué? Aquí ya resta Esta menos esta Entonces aquí lo que he hecho es F3 menos F2 ¿A qué conclusión llego con eso? ¿Quién tiene rango 2? ¿Quién tiene rango 2? La matriz A La matriz A tiene rango 2 ¿Por qué? Porque solo tiene dos filas Que no son todos cero O sea, la A es esta Y esta tiene solo dos filas Que no son todos cero Hay una que es Entonces el rango de A Es 2 Pero el rango de A' No es 2 Porque A' es todo Y en A' Ninguna fila son todos cero Así que el rango de A' Es 3 Así que es Incompatible ¿Qué es el rango? Eso es solamente Yeah Eso es solamente No, no La ampliada Que es Añadirle la columna De términos independientes Eso es nada más Así que es muy fácil Así que las ideas son muy simples Buscar Números de filas Que sean cero La primera es 2 La segunda es 3 No hay O Incompatible Dime Dime ¿Qué dice?